Habla Señor que tu siervo escucha, muéstrame tu voluntad a través de la palabra, quiero conocerte más para amarte y seguirte, danos oh Señor tu palabra que es verdad, danos oh Señor tu palabra que es amor, tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba, tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón, alaben a Cristo que es eterno, alaben a Cristo es nuestro Dios, alabadlo oh pueblos, el es glorioso y debe ser alabado, Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura tomada del Evangelio de San Lucas, en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover y en efecto llueve, cuando el viento sopla del sur dicen que hará calor y así sucede, hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez, el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel, yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. ¿Qué tal amigos? Una vez más que la bendición de Dios les acompañe en este día que iniciamos en el nombre de Dios a todos ustedes que nos siguen y nos escuchan a través de Radio Natividad. Hoy compartimos de nuevo la experiencia de Dios a través del evangelista Lucas. Hoy, en cierta manera, hay como una queja de parte de Dios hacia nosotros, que fácilmente podemos entender, interpretar hasta las cosas del mundo, pero se nos hace difícil interpretar las cosas del cielo, las cosas de Dios. Y yo creo que es que a veces nos hacemos como el que no conocemos, nos hacemos, pero yo creo que sencillamente levantamos la mirada, vemos la realidad en la cual estamos viviendo y podemos interpretar de veras los signos de los tiempos que estamos viviendo. Hoy en día me he encontrado con muchas personas que hacen preguntas así como esta. Bueno, Padre, si Dios existe, ¿por qué Dios te permitió todas estas cosas? ¿Qué le pedimos a Dios? Y vemos como que las cosas cada vez van peor. No entendemos. Entonces, ¿dónde está ese Dios? Epa, pero vamos a interpretar los signos de los tiempos, lo que estamos viviendo. Vamos a interpretar qué nos dice la palabra. A ver, leamos en el libro del Génesis. ¿Qué nos dice el Señor? Todo lo que había hecho era bueno, muy bueno. ¿Qué pasó? Ahí sería la gran interrogante. Yo creo que ahí estaría la respuesta. El hombre desobedeció a Dios. Dios. Y ahí entró todo este caos, todo este problema, todo esto que estamos viviendo, entró sencillamente por la desobediencia a Dios. Entonces, si estamos viviendo estos tiempos tan difíciles, tan críticos en nuestro país y en el mundo entero, sencillamente hay una razón, la desobediencia a Dios. Nadie quiere buscar a Dios. El domingo pasado la palabra decía algo bien cierto. Un juez que no teme ni a Dios ni respeta a los hombres. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Es decir, esto es lo que podemos interpretar, los signos de Dios. Sencillamente, nos olvidamos de Dios, ya poco buscamos a Dios, ya Dios ya está en segundo plano. Aquí lo más importante es mi familia, el trabajo, los amigos, los panas, los tragos y todo lo demás. ¿Y dónde está la obediencia a Dios? Entonces, yo creo que no vayamos tan lejos. Lo que estamos sencillamente viviendo, y lo he predicado muchas veces, es la ausencia de Dios en nuestras vidas. Personas que roban abuelito, le quitan la vida a otro como quitarsele a un animal, que no le importa. Hasta las cosas de Dios. Personas que hablan mal de Dios, de los servidores de Dios, hasta públicamente lo hacen. ¿Eso qué es? Es fácil interpretar. Dios no está definitivamente en esa persona. No obra. El Espíritu Santo no obra en esa persona para nada. Entonces, yo creo que sí podemos interpretar los signos de Dios. Entonces, no seamos hipócritas, como lo dice hoy el Señor a esta gente. Hipócritas. Interpretan esto y saben, ah, mira, Venezuela va por esto. Ah, eso es fácil interpretarlo, ¿verdad? Pero ¿por qué no dice que, lamentablemente, muchos venezolanos, muchos de los que estamos viviendo aquí, nos hemos apartado de Dios, hemos sido desobedientes a Dios? Eso es fácil de interpretar. Este mundo cambiará, Venezuela cambiará, cuando Venezuela de vera busque a Dios. De resto, no. Eso puedo estar más convencido. Nos cansaremos de pedirle paz a Dios, pero mientras que no estemos claros, mientras que no cambiemos de vida, mientras que las cosas no las hagamos bien, no habrá paz, ni en Venezuela ni en el mundo. Por eso usted que me escucha, usted que me ve, piensa en un instante, interprete, no vayamos tan lejos a su vida, cómo está su vida en Dios.